De esa decisión final o de esa acción final que toma el protagonista, pues su vida se convierte en otra cosa. Él es vestidito y le dice que tiene que rezar a las 12, Cenicienta va al baile, el príncipe se enamora. Bueno, cada uno de esos pequeños sucesos era un camión que traía colgando como bandera unos chones de Kitikat. Y lo que le contesta a la gente, ahí hay un cuento, ahí no hay un cuento. Allí hay una imagen fuera de lo común. Pero si no es una serie de eventos, eso es uno, es una emoción. O a explorar un tema o una idea, eso no es un relato. Eso es un tuit, como tuit fue un relato, no lo es. Ahora, si alguien a partir de esa imagen, o sea, se cruzó en su camino con un camión que traía unas cosas, que por supuesto se conectan con un sentido al final, con el tema de la película, pero en sentido estricto, las cosas.